Locuras del presente, conveno hacia la muerte, mente de demente, mis ojos me mienten, no me siento consciente, estoy perdido en el ambiente, de mierda me destruye el presente, y no me siento vivo, pero aún así respiro, si es que estoy tranquilo, es gracias a mi delirio, dominio, la meta es un gran lío, ni en mi solo confío, todo ya da lo mismo, ya dejo de importar, igual mi bienestar, inestabilidad, inestable social, de que sirve mejorar, la vida algún día va a acabar, mi alma escapará, y en la nada voy a estar, lo que me hace estar mal, jamás lo demuestro, no quiero ver al resto, igual todo, detesto, testo de odio, gran tormento, lo aumento, visiones y mareos, la vida es un riesgo, carnal, lo bueno está mal, y lo malo no es bueno, no creo hacer lo correcto, pero hago el intento, no me siento completo, pero no veo que falta, me queman las ansias, los problemas, te cambian las personas, te dan nausea, te pierdes en sustancias, no tienes toleranza, serio de confianza, no espero un mañana, el mismo panorama, y la misma rutina, lo que yo tenía, lo perdí, por porquería, y lo que más me inspira, siempre ha sido mi familia, y mis compas, de barrio normalmente alterado, callado, todavía no me hallo, críticamente extraño, lo mejor, que estuvo en un pasado, mi futuro está arruinado, el diablo está a mi lado, me habla y le canto, yo cumplo mi trabajo, con esto, tengo un pacto, trazo, gasto, pasos, listos para el impacto, tacto, caigo y sigo, intacto, lo mejor es en vano, y yo no quiero aplausos, no importan comentarios, escribo para mi, y eso no lo cambio, y eso no lo cambio, yo, crack, fumadores familia, 2018, 18, 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 Gracias por ver el video.